Si quieres decocotarse o de huesarse el espinazo, no vas así de mi amiga si ven corriendo este gang A sudar la gota gorda bailando con cococban Y otra vez, el mismo coco Me gusta esa paldita que tú siempre te pones, ay oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando con esa chulería, se va subiendo todo que tiene mamá mía Ay que chula, se queda la paldita, ay que chula, me queda mamacita Ay que chula, se queda la paldita, ay que chula, me queda mamacita Mira, daba un tajo de ese muro, mi cara Cuando tú te la pones, las tigueras de esquina, te van chequeando todas y tras de ti caminas Ay no, no te la quites, déjate la paldita, pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza Ay que chula, se queda la paldita, ay que chula, me queda mamacita Ay que chula, se queda la paldita, ay que chula, me queda mamacita Mira Pochi, esa poco tuvo con su mini, pero de fleco de coco Primero, la paldita, ay que chula, me queda mamacita Y ahora, la paldita, ay que chula, me queda mamacita Y ahora, la paldita, ay que chula, me queda mamacita